¿Cuál es la? Vamos a ver con otro corridazo perrón de A de Guerrero Que salió de un trailer negro de la Sierra de Atoyá Vamos ahí, vamos ahí, compadre, ¿vulo? Acordeón y bajo sexto y tololoche pesado, compadre Vamos, retenes de norte Del estado de Guerrero, de la Sierra de Atoyá De ahí salió un trailer negro y Juana apuntó a llegar Los dueños lo custodiaban por si algo saliera mal Enfrente venía una bronco Y una suburbana atrás Y en ella cuatro valientes que acababan de pactar La muerte y solo la muerte podrá impedir no llegar Héctor venía de Guerrero ¿De dónde mismo sabrán? Javier de Guadalajara Rodrigo de Michoacán Los cuatro gallos ciudadanos sabían perder o ganar Atravesaron Jalisco, siguieron por Nayarit Por Sinaloa y Sonora lograron sobrevivir Lo digo porque era un pacto Era llegar o morir Al pasar por Mexicali un carro no se alcanzó Ahí por la nube salaba Ahí por la nube salaba Al trailer se emparejó Preparas a tu derecha Que dijo al operador Bajaron los dos agentes para el trailer revisar No miraron la suburbana que llegaba por detrás Y con una metralleta que les daba la muerte al pasar Llegaron hasta Tijuana para la carga entregar Y atrás una monta cargas que el trailer vieron bajar Muchos paquetes de droga en casa de un federal Dicen que en tierra caliente vieron el trailer pasar Y en cirandaro guerrero se pararon al tomar De frente venía la bronco Pasó por el avance y atrás